¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Se adelanta y frena el avance rival! ¡Gol! 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 ¡Es muy hábil con el balón! ¡Pero lo marcaron muy bien! ¡Toca y toca! ¡Pero sin profundidad por el momento! ¡Ay! ¡Tiro libre! ¡Será directo al arco! ¡A ver qué pasa! ¡No! ¡La pelota no llega a destino! ¡En jugadas como estas, el arquero demuestra su calidad! ¡15 minutos de la primera parte! ¡Le regala la pelota de manera insólita! ¡A ver qué inventa! ¡Sin problemas! ¡Contiene el arquero! Recupera la pelota y busca adelantarse ¡Falta tiro libre! ¡Es lo que está marcando el árbitro! ¡Parece que quedó muy, muy dolorido! ¡La cruza sobre el área! ¡Queda poco para el final! ¡Y sigue ganando por 1 a 0! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Esa pelota es demasiado fácil para el arquero! ¡Me parece que se vio un cambio! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay un jugador preparándose para ingresar! ¡Otro saque de manos! ¡Otro saque de manos! ¡Forzaron! ¡Otro saque desde arriba! ¡Qué bien! ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Posición adelantada! ¡Bien por el asistente! ¡Estuvo muy atento! ¡Sí! ¡Por muy poco! ¡Pero estaba adelantado! ¡Ahí va una gran oportunidad! ¡Esto será tiro de esquina! ¡Allí se prepara para este tiro de esquina! ¡Se le va con fuerza! ¡Salta arriba! ¡Puede estar el gol! ¡Está solo! ¡Tiene que ser gol! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Se concluye la primera mitad! ¡Final del primer segmento! ¡Ha terminado este primer tiempo! ¡Allí vamos! ¡En la segunda mitad del partido! ¡Busca con quién descargar! ¡El balón se va! ¡Por eso es saque de meta! ¡Falta! ¡Infracción! ¡Fue dura la entrada! ¡Se gana la amarilla! ¡Cuidado! 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 ¡Este avance puede ser peligroso! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están tremendos! ¡Va llegando el centro! ¡Tiene una nueva gran oportunidad a Barón Detenido! ¡La juega por el medio! ¡Para el árbitro es falta! ¡Y tiene un tiro libre a su favor! ¡La pelota salió! ¡Y es saque lateral! ¡Pelota fuera! ¡Lateral! ¡A ver qué inventa! ¡La entrada es dura! ¡El árbitro da tiro libre! ¡Mariano! ¡No siempre se tienen esas oportunidades y a esa distancia! ¡Ya han pasado casi 75 minutos de partido! ¡Busca con quién descargar! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡Uy! ¡Pero qué cerca estuvieron! ¡Por poco entra la pelota por el palo izquierdo! ¡Le faltó precisión al remate! ¡Nada más! ¡El contraataque fue excelente! ¡Solo le faltó una definición acorde! ¡Tira un pelotazo largo! ¡Recupera la pelota y busca adelantarse! ¡Se adelanta y frena el avance rival! ¡Amigos del fútbol! ¡Es el día del arquero! ¡Extraordinario lo del arquero! ¡Remata el arco! ¡Hay tiro libre, amigos del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Allí está quedándose con la pelota! ¡Centro rechazado por la defensa! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Que marca el reloj! ¡Que es el final del partido! ¡Se ha terminado! ¡Centro rechazado! ¡Yetro rechazado por la presta! ¡Si ha terminado!